muy buenas que hay people estamos siguiendo un vídeo monster legend espero no tener voz de dormido porque es capaz de despertar o sea y para grabar esta review más temprano pero me desperté y ya que estamos no a ver vamos a ver si carga esto tenía ya el huevo listo si el huevo listo tiene huevo listo desde ayer pero no quería hacer la revista hoy porque por la diferencia de horas pues espero hasta hoy que inicia el reto de alimentar y pues por lo menos alimento en fin de semana que es la idea entonces a ver entramos aquí para que esto cargue su respectivo esto me está estafando de una manera los crazy days me están estafando de una manera hace un rato recién hace un rato de lo que va de reto que son dos días casi me dieron las 40 células de bello o sea de los 20 vídeos que te dan para ver 15 y pónganle no me dan nada o sea los veo termina de verse el vídeo le apretó la equipa para quitar el anuncio y listo y se aparece aquí en aquí así y no me da nada así que estafadísimo con eso bueno dicho eso vamos a colocar esta muchacha que creo que es una muchacha pero parece un sujeto así en la primera etapa o sea me extraño luego se se feminiza un poco pero chulo el especial chulo no sé por qué se supone que es un grupal pero ahí la apuntó uno solo es extraño tal vez si todo sea individuales bueno veremos a esto ya aquí lo que voy a hacer es poner yo lo que les recomendaría es no no atorar la torre en estos días porque se supone que en cualquier momento no sabemos cuándo pero bueno no cualquier momento pero en algún momento ahí está en algún momento va a iniciar estos cruces de de los vips entonces yo les recomendaría no tener muy atorado eso lo que sí voy a poner el short más que nada porque porque si es porque lo quiero y quiero usarlo lo más posible mientras está potenciado pero bueno para cuando ustedes estén viendo este vídeo en un par de horas creo que en tres horas se me se me termina el short que en la otra cuenta no y y haré la review desde ahí entonces para que ustedes vean este vídeo ya sabré habrá visto el otro primero no porque obviamente voy a subir primero el de short pero bueno dicho eso vamos a venir aquí con esta muñeca y decirles que esta muñeca por primer lugar que me enseñó con un espacio y no se lo pienso abrir así que vamos a alimentarla y lo que tengo para decir de esta muñeca pues es como una especie de mercurio muchos de he oído ojo he oído que muchos dicen que es una especie de mercurio mejorado sinceramente a mí me parece que está empeorado pero bueno eso como que va a depender obviamente de cada uno no a mí me parece que está peor porque bueno vamos no me acuerdo muy bien cómo es que va a mercurio pero sé que el combo de de mercurio será bastante largo se elimina a sí mismo todos los efectos de estado negativo se aplica a sí mismo precisión estoy aquí el combo de mercurio será bastante largo pero me parece que hacía daño intermedio no me acuerdo sinceramente joder aplica evasión durante dos turnos y un turno extra a sí mismo ocho turnos de cueldo y bueno y lo mismo con esta muñeca o sea necesitas dos turnos creo para hacer este lo que vendría a ser el combo entre comillas que puedes hacer con tesquita y la verdad que yo no sé sinceramente si valdrá la pena porque digo que mejor mercurio pues porque mercurio tiene muchísimas más potencias el combo es exactamente el mismo esto es entrenamiento el cómo es exactamente el mismo bueno no exactamente pero bastante parecido con la diferencia de que mercurio muchísima más fuerza que esta muchacha no entonces yo creo que por eso me parece que mercurio es mejor pero bueno obviamente vamos a decir mejor esto es exagente si es el grupal que va aquí vamos a terminar de alimentar y vamos a ver obviamente vamos a ver que aquí pueden ver contra enemigos que están congelados obviamente este va a ser este nuestro va a ser mejor pero bueno yo creo que vamos no es que sea malo no es que sea malo pero a mí por ejemplo por lo menos lo que se adapta a mi forma de jugar es de pronto monstruos que no sean tan condicionales no que no dependan tanto de de otro monstruo por ejemplo pero bueno vamos a ver qué tal porque resulta que este monstruo por ejemplo si lo vamos a usar con si por ahí tenemos a simchaya o si tenemos hay tiender o algún monstruo de efectos que sea muy bueno éste podría ser un muy buen monstruo no más que nada por la odia congelación no vamos a ver ahora cómo es que va más o menos el combillo éste yo creo que sin ya sería lo mejor ya que puede creo que tiene dos grupales de congelar entonces podrías congelarlo a principio y luego volverlo a congelar y bueno más o menos estos serían los ataques tenemos por aquí cancelar objetivo provoca mucho daño en este caso sería 60% de daño a un objetivo daño especial 28 de energía 0 de cooldown esto viene muy bien porque obviamente si tenemos un teamerion nos viene de lujo si tenemos un teamerion nos rompe literalmente todo el combo porque como los ataques para hacer el combo tienen 6 turnos de cooldown te comes unas recuperaciones desactivadas y olvídate este monstruo no sirve más pero bueno tenemos extra gente un grupal de 45 con confusión no 30 energía un turno de cooldown bastante bien y aquí tenemos los ataques del combo no se elimina a sí mismo todos los efectos de estado negativo se aplica a sí mismo precisión y un turno extra no 19 energía muy poquito y 6 turnos de cooldown eso es mucho y tenemos entrenamiento sin vigilancia no se otorga a sí mismo evasión y el daño doble bueno yo di a congelación no di a congelación allí no lo dice pero es 3 o sea es 3 veces más no 300% vendría a ser el triple de daño contra enemigos que estén congelados no 25 de energía la evasión de un turno y en el especial tenemos provoca desmensurado daño de un turno así es a todos no sé por qué dice a uno ahí pero bueno es 80 no es 80 y nos da evasión entonces qué es lo que toca con este enemigo no con este perdón con este leí enemigo ahí con esta sujeta ¿no? sujeta lo que tocaría sería más o menos disponer primeramente de un monstruo de efecto yo a este bicho le pondría yo creo que podrían ponerle dos de fuerza y una de velocidad grupal y tratar más o menos de matar a todos los enemigos que yo creo que sí si le ponen esas runas de nivel alto yo creo que sin duda y más si yo creo que sí y o yo diría que si ustedes tienen por ahí a un simsaya ¿no? que sabemos que congela dos veces seguidas o de pronto a un hihaku también podrían ponerle directamente una runa x si es que tienen ¿no? obviamente una runa x de fuerza y dos de velocidad grupal nos aseguraríamos sí o sí o estaríamos muy muy bastante asegurados de que nuestro monstruo de efecto va a atacar primero en este caso sería como les digo hihaku o simsaya sería ideal sino también puede ir tranquilamente lo que vendría a ser el itiander o kabe en fin cualquier otro monstruo que congele mínimo una vez porque vamos a necesitar que congele dos veces pero de pronto si tiene también un noqueo grupal podemos tirar primero el noqueo y luego la congelación la idea es que estén congelados cuando nosotros terminemos este combo ¿no? entonces haremos entrenamiento sin vigilancia no perdón, perdón, perdón entrenamiento para triunfar ¿no? lo que nos va a venir bien si es que como vamos a ir primero va a ir el monstruo de efecto suponiendo que nos hayan aplicado algún estado negativo o algo esto nos lo va a eliminar y nos va a dar precisión por dos turnos y un turno extra ¿no? o sea que volveríamos a atacar y ahí haríamos este ¿no? por lo cual tendríamos sodia congelación y doble daño o sea que tendríamos en total si los enemigos están congelados tendríamos 400% de daño ¿no? eso es muchísimo y tendríamos la evasión porque obviamente esto no nos da turno extra y tendríamos que esperar al siguiente turno para atacar ¿no? por eso digo que he puesto a poner obviamente no va a ser lo mismo ¿no? si ustedes ponen dos de fuerza y una de velocidad grupal como que va a tardar ¿no? obviamente va a tener mucha más potencia pero va a tardar y llegar ahora en teoría estoy haciendo comillas pero no las ven la evasión nos libra de cualquier estado negativo que nos puedan aplicar eso lo decía la nota del parche la otra vez así que puede ser que sea un combo totalmente asegurado e imparable ¿no? salvo que nos quiten la energía pero bueno vemos que luego estos ataques ocupan 30 y 28 no ocupan tanto la verdad entonces luego ¿no? cuando como digo si ustedes le ponen dos runas de velocidad grupal y una de ataque por más que la velocidad grupal no de lo mismo que una velocidad individual algo da entonces es posible que nosotros podamos ¿no? de pronto llegar a atacar primero ¿no? entonces hecho esto como les digo tendríamos doble daño de esos 400% de daño y ya podríamos hacer obviamente el grupal el grupal va a ser en teoría ¿no? o sea va a ser un grupal de 45 que con el doble daño va a ser un grupal de 90 ¿no? que si tenemos los enemigos congelados ya que tenemos hoy a congelación pues sería un grupal ya que ni íbamos a calcular ni íbamos a calcular yo de momento le voy a poner solamente una runa de fuerza porque no tengo la verdad gemas para abrir ese espacio le voy a poner una del cuadro ahí que no suma mucho pero algo suma creo que las estadísticas y las estadísticas están potenciadas aquí las pueden ver pero están potenciadas en realidad tiene 3476 de potencia y 3476 de velocidad 23.000 de vida que me pareció muy poco sinceramente me pareció muy poco así que bueno vamos a hacer un cortecito aquí y vamos a ir al pvp a probarlo bueno people aquí lo que toca ahora lo que toca es tratar de oh gané una defensa increíble no me la creo entre todas las pérdidas gané una lo que toca es tratar de encontrar disculpen el bostezo disculpen disculpen el bostezo que vamos son las creo que las 5 de la mañana y como les decía tratar de encontrar enemigos que no sean inmunes a la congelación para tratar de aprovechar ese combo entonces a ver yo creo me tiraría por este si yo me tiraría por este vamos a cambiar y ahora el tema o sea cual es el tema aquí tenemos un problemilla vamos a poner aquí que vamos a tener que ir con tetis porque vamos que congelen seguro bueno si tuviste runas en frostbite podría ir con frostbite que frostbite congela seguro o sea frostbite tiene dos grupales de congelar no sé si si lo sabían pero hoy tengo unos pocos de frostbite tendría que tendría que empezar a subirlo de rango pero bueno de momento vamos a ir con tetis y vamos a probar vamos a hacer un ataque con tetis solo porque no tengo subida de rango y vamos a probar si es que que congela ¿no? o sea para congelarte debería de congelar ¿no? pero bueno aquí vamos con tesquita probamos uno así ¿no? lo queríamos primero obviamente de devoradores de devoradores y después el congelar grupal así que vamos a tratar vamos a ver si funciona funciona si no saldré a poner la runa cercana al a este ¿cómo es que se llama? puta lo tengo al frostbite a ver que pasa a ver esta esta no es que se va a atacar primero del tirón estos dos me voy a comer yo los devoradores de energía ataque abismal me la congela estamos en la verga bien estamos más en la verga bueno esto fue una mala idea no sé por qué pensé que por ahí tenía runas bajas ¿no? pero bueno yo creo que lo más digno sería salirme pero no no me voy a salir porque creo que no he abandonado hasta ahora nunca un adiós adiós viste buena mientras duraste tesquita no he abandonado combates pero pero vamos que esto está perdido sin duda bien dale más precisión dale ahora me posee me la juego bueno le salió mal porque tiene inmune a la posesión así que me dejó un doble daño ahí de regalo ¿qué sería lo malo? bueno lo malo sería a ver vamos a tratar ahí pum devoradores de energía claro el tema es que ahora no voy a poder hacer el combo del todo porque suponiendo que la reviva que no tengo energía tampoco bueno pero vamos a tratar vamos a pegarnos aquí bien podría tratar de pegar con este muchacho y tal pero no la idea es tratar de hacer ese combo así que vamos a ver que tal si no en el caso de que no pueda pues me iría al mapa de aventura a hacerlo vamos a revivirla no creo que le toque ni de coña no y encima me la posee cabrón bueno voy a usar otro poquito pasa acuáticas no limpia no rellena toda la energía potencia precisión si es como para que si me voy a comer el grupal de tesquita me lo coma con más daño y con precisión obviamente para asegurar estamos todos expectantes a lo que en serio cabrón madre mía como toca los juegos el grupo bueno ya no podemos revivir no tenemos la opción de revivir así que directamente vamos a tratar de hacerles algo de daño como para como para no ellos no están mal parados ellos ahora tienen como turnos infinitos no lo siguiente o sea por qué rayos se ataca tantas veces se me va a congelar no claro para colmo bueno irán perdiendo un poquito de energía pero no es la verdad que pierdan mucho sinceramente encima este cabrón que tiene regenerar se va a ir curando se va a ir curando en serio cabrón claro o sea llegar a no tener energía y recargar jamás es una opción no o sea si te quedas sin energía tenés que tirar la especial porque encima este especial es más largo en serio falló falló un especial increíble no me la creo bueno yo creo que de aquí lo que más toca la moral es esta esta cabrona porque en realidad bueno ah no no puede hacerme nada vamos a tratar de quitarle el turno a este cabrón bien porque ahora que lo pienso dejá de reliquiarme dejá de reliquiarme no le alcanza aún así para devorar la energía así que estaba un poquito en la mierda bueno eso fue muy desafortunado más que nada porque este cabrón se sigue curando se sigue curando tengo un turno cada medio año y me lo quitan no no jodas es en serio o sea por esto no me salgo de los combates por esto no me salgo porque luego cuando yo digo me como dos especiales seguidos en una partida la gente dice nadie que estás exagerando no puedes tener tanta mala suerte pues si la tengo la tengo la tengo me voy a comer otro me la juego no va a recargar ese cabrón es que él sabía él sabía yo creo que la guía dijo para qué voy a recargar si en el siguiente turno este team me va a poner tropas acuáticas de élite mejor le tiro la especial le dije que es increíble madre me encantaría saber por qué no tengo noqueo reciente me encantaría saber digo porque ahora me van a noquear otra vez me la juego me iba a noquear me iba a noquear ojo yo no tenía noqueo reciente bueno vamos a tratar de ay joder es que estamos estamos un poquito en la hora es que en realidad me gustaría poner las runas un poquito más altas pero bueno a ver puta por qué le di a el sueño debe ser el sueño no tenía que haberle dado sinceramente a luchar porque bueno igual están están mal runeados aquí capaz que sí tenemos pero iba iba a ponerme otro monstruo pero bueno en dobladores de energía por suerte esto con el con el voltaic nos vino bastante bien bien y ahora ya vamos a ir quitándole un poco de de vida no me voy a confiar no me voy a confiar porque aquí ya aquí ya aquí ya empezaríamos un poquito el combo la idea sería usar el que da turno extra que sería este aquí ya tenemos la precisión por dos turnos tenemos el turno extra y aquí ya tendríamos el daño doble evasión y la odia congelación ahora lo que tenemos que hacer como pueden ver es recargar aquí y congelarlos a ellos que es lo que vamos a tratar de hacer ahora bueno por lo menos el efecto negativo no me lo comí no me mates a la teddy por favor que es la que congela pero que cabrón puedo revivirla puedo revivirla ojo que por algo me traje al under taker ustedes lo ven mal pero no está bien que haya tirado el especial porque si no me la mataba ahora también me la mata pero por lo menos puedo revivirla eso es algo ahí debería de atacar ella ahora lo bueno es que aparece con toda la energía los turnos se fueron al demonio iba yo cabrón iba yo o sea es como es como un déjà vu ¿no? ¿por qué? ¿no te apetece pegarle a la tesquita que es la que tiene evasión? gracias este cabrón no puedo no puedo noquearlo pero si puedo tratar de noquear a este joder va primero la teti va primero la tesquita antes que la teti es increíble me encantaría saber por qué sinceramente pero bueno no quiero a este cabrón a ver si sale bien bueno sí puede ser que los estados negativos tampoco nos apliquen ahí ven tenemos esquiva al próximo ataque la presión está aumentada le inflige más daño y tal sí bien bueno ¿qué es lo que pasa? que sí vamos a tener más daño vamos a hacer un buen grupal y todo es que aún así es un buen grupal obviamente si ellos estuviesen congelados haría aún más daño que es lo que yo quiero probar quiero probar qué tanto daño hace ya de por sí ven que con el doble daño recuerden que está potenciada no por mucho creo que un 5% un 10 no me acuerdo pero aún así está potenciada obviamente no bueno ganamos uno vamos ahora a tratar de poner a Litiander que por ahí le tengo un poquito más fe a ese para congelarla la Teti la tengo subida de rango pero como que Teti ya está un poquito en la mierda ¿no? como que con tantas reliquias que hay anti Teti y tantos monstruos que hay anti Teti pues ya está y vamos a cambiar y vamos a poner a Litiander a ver ojo si no podría llevarme claro es que podría llevarme a este cabrón si, si, si ¿saben lo que voy a hacer? o como para jugar la segura voy a quitar el el este de aquí porque yo creo que mega congelación la mega congelación bueno, no, no no lo voy a quitar no, 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 no lo sé pero creo que la mega congelación no, también debería o sea contra monstruos congelados contra monstruos mega congelados ¿qué diferencia habrá, no? no, no lo sé ahí don't know Ricardo pero me parece que sí que tendría que aplicar igual vamos a ver dónde está ese señor y Tiantar aquí tiene, creo que tiene mejoras runas Teti pero bueno vamos a ver aquí si no me equivoco todos estos cabrones tienen endurecido pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo joder ese no lo vi que era el 130 decía el 100 me la juego joder cuando lo esté editando lo voy a ver me juraría que decía que estaba al 100 madre mía y bueno ¿qué tenemos? ¿cómo digo? un grupal de noqueo o un grupal de congelar perfecto hacemos primero el de noqueo salió medianamente bien medianamente bien medianamente bien vamos a aplicar esto como les digo no no me la voy a fiar ¿no? o sea voy a ir quitándoles vida de igual por las dudas de paso me curo y ellos también ¿no? obviamente sí máscara de energía todo lo que vos quieras tirate toda la basura entonces este con el turno extra vamos el combo es súper sencillo llegar a hacerlo es lo difícil y por eso digo que es muy condicional sinceramente yo prefiero una de Alex Bond una de Miss la adelanto el turno y boom va no reniego pero bueno como ven es esto es cargante o sea es renegante tienes que tratar de que te salga este combo ojo si te sale los matas a todos ¿no? pero bueno este está bien o sea que ahora solo tengo que poder congelarlos y con eso tengo ¿esto congela? no esto posee a ver por favor congelense todos bien listo entonces ahora esto ya podría decirse que el combo está hecho ¿no? porque ahora ellos no pueden atacar vamos vamos a darle con todo es más de hecho aquí lo que voy a hacer es aplicarme doble daño por las dudas deberían morir o sea deberían morir no a lo siguiente pero por las dudas uno nunca sabe yo vi mi mala suerte tal vez lo fallo tengo precisión pero lo fallo bueno por un lado está bien que se curen porque así veo cuánto les voy a quitar vamos a recordar que dentro de los factores no está potenciada y tiene una sola runa o sea que tampoco podemos por un lado yo creo que el hecho de que esté potenciada compensa de que solo le puso una runa así que vamos a ver que tal que nos toca que nos toca que nos toca ahí está precisión doble daño y odia congelación perfecto no vemos que que sea fuerte o sea ellos están ah no claro es que la congelación se les fue tienen que estar ah eso eso tal vez no sé por qué no me di cuenta de eso y yo creo que tú si eres un poco más listillo que yo cuando estabas ahí no dijiste dicta pero se le va a ir la congelación y no estamos en la verga estamos en la verga bueno no tanto ni tanto vamos a hacer este que tiene doble daño que vamos tampoco es poco lo que saca claro entonces en el runeo pues no creo que le sirva la individual o sea la grupal yo creo que tendría que tener dos de fuerza y una individual para asegurarme de que va a ir justo después del monstruo de efectos y si no pónganle una o sea yo diría una de fuerza una de velocidad individual y una de velocidad grupal como les digo es medio toca huevo porque yo que sé todo muy lindo el combo puede llegar a hacer muchísimo daño que no vamos a poder ver aquí cuánto pero bueno vamos a tener que es que lo peor es que ir al mapa de aventuras para probar tampoco me que tan fiable es porque tú dices si le va a hacer un porrón de daño obviamente en el mapa de aventura o en una mazmorra pero eso no nos va a dar un margen a cuánto daño le puede llegar a hacer en el pvp por ejemplo entonces yo que sé vamos a ver ahí unos grandes números y tal pero nada que uno diga bueno es muy fiable para tener en cuenta así que mejor no lo voy a dejar ahí a ustedes podrían si quieren enviarme capturas de cuánto es el máximo daño que han hecho o dejarlo aquí en los comentarios pero como les digo a mi me parece demasiado condicional este monstruo como que de pronto yo que sé como ven hicimos tres intentos ninguna de las tres pudimos obviamente si ustedes tienen otros monstruos o de hecho las runean yo porque no tenía la verdad que tengo 61 gemas y no las quiero gastar abriendo espacio un monstruo que no voy a usar pero si ustedes por ahí le ponen las runas y funciona yo diría yo la pondría así dos de fuerza y una de velocidad individual o dos de velocidad individual y una de fuerza más o menos por el tema ese de que de pronto como venció si tiene que atacar para aprovechar ese combo tiene que atacar luego del monstruo de efecto que va a congelar y es como bastante toca huevos así que bueno de momento lo que seguirá es grabar la review de este muchachito que tengo aquí que está escondido está bien tímido ahí apareció el White Walker y bueno y la de Shork ahora en un par de horas desde la otra cuenta así que van a tener varias reviews esta semana o sea este fin de semana así que bueno ya vales poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda